El plan romántico de Leticia y Felipe que Zarzuela no pudo detener. El rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, 51 años, no tienen posibilidad de ocultar su agenda. Sin embargo, siempre que se les presenta una oportunidad, buscan disfrutar de planes culturales, una actividad que les permite conectar como matrimonio y también con su lado más sensible. En muy pocas ocasiones, tienen su agenda libre de compromisos y cuando los planetas se alinean entran de lleno en actividades que son atractivas para ambos. Según lo compartido por la revista, Hola, los reyes de España disfrutaron el pasado 1 de diciembre de una cita cultural que revela su afición por el cine y el teatro. El plan del rey Felipe y la reina Leticia que dejó a más de uno sin palabras. Las naves del español, en el matadero de Madrid, fue el escenario para que disfrutaran de tan solo el fin del mundo, de Jean-Luc Lagarde, dirigida por Israel Elejalde y protagonizada por Irene Arcos, June Nogueiras, Raúl Prieto, María Pujalte, Eneko Sagardoy y Gilbert Jackson. Dicha obra está en cartelera desde el 29 de noviembre y estará en escena en la sala Fernando Arrabal hasta el próximo 7 de enero. Felipe llegó a la corona en 2014, tras la abdicación del rey Juan Carlos. Su reinado estuvo marcado por la inestabilidad política y las polémicas familiares en las que se vieron involucrados varios de los integrantes del clan. En los últimos años, la estatura de la infanta Sofía fue uno de los temas que mayor interés generó en los españoles debido a la notable diferencia que existe con su hermana Leonor. Según la información que se desprende de diversos medios, el rey Felipe mide 1,97 metros, mientras que la menor de la familia le sigue con 1,75 metros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!